J-R-I-N-N Quiero que sepas que desde que me dejaste Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Pero se me hace imposible porque Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo de una forma sobrehumana Entonces como me pedís que te olvides A veces en las noches digo Esta noche no No quiero pensar en ti Pero que va Es cuando más pienso en vos Yo te llevo dentro de mi porque El amor de mi vida Ha sido tú El otro día cuando me estabas cortando Me dijiste que no era tu intención Que no querías lastimarme Que nunca pensaste llegar hasta este momento Y que lo mejor era terminar Para que no sufra mi amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir Que yo era algo especial Pero aún así Quiero que te quede claro que Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Todos mis amigos me dicen Olvidala Olvidala Pero es que ellos no entienden que yo Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos cuando me miraba No, es que yo no vi la realidad Que me ibas a dejar Dicen que la vida baby No es como la ves Para aprender Hay que caer Para ganar Hay que perder Y yo lo di todo por ti Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie se amó Amor, si yo era tuyo completo ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías Porque cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu pudor Entre otros ojos Te lo juro que yo quisiera decirte Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Te digo estas palabras buscando fin en este dolor Ay, pobre de mí Estoy hundido en un rincón Es que sabes, yo siento que No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti ¿Sabes? Me duele lo que tú vas a sufrir Sin embargo Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo tú hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer ¿Sabes? Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es hacia arriba Pero el tuyo es hacia atrás Yo sé que alguien te habló Y te ofreció mil cosas Y te dio rosas hermosas Yo no te voy a detener Ese fue un trato Ante los dos Si yo no te hacía feliz Me dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Yo lo único que te pido Que me diga es ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre ¿Y a qué más hermano? A disfrutar con tu mujer Los dos juntos En un cuarto Mientras uno está Disfrutan ¿Qué me habrá querido decir?